Los comerciantes de pólvora que se encuentran ubicados en la zona del Ministerio del Trabajo expresan que las ventas están un poco bajas, pero tienen esperanzas que este fin de semana mejoren. Bueno, ahorita lo que se va a vender el 24 son los arbolitos, candelitas, bombitas, cositas bajas para los niños. Se puede vender cosas pesadas, pero no mucho, sino cosas leves. ¿Cuáles son los precios? Bueno, hay de las bombitas de 20 pesos, las candelas, pues favorables, hay bombitas de 3 por 50, hay el pilicracker, está 120, 150, depende de la capacidad del cliente que pueda comprarlo. Los compradores que visitan esta zona afirman que los precios se encuentran bastante módicos. Nosotros llevamos unas bombas, carga cerrada, y otras cosas como para los niños, bombitas de las que no son tan peligrosas. Hago la invitación a todos los nicaragüenses, por lo menos este sector de Managua, a que vengan y aprovechen a comprar en este sector de aquí, están bastante accesibles los precios y vengan a dar su vuelta por estos lados. Doña Elizabeth también oferta a los tradicionales viejos, que son quemados a las 12 de la medianoche el 31 de diciembre. Los precios rondan desde los 300 hasta los 1.500 córdobas. Para cualquier encargo pueden llamarla al número 8807-9842. Sinay Espinosa, TV Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!